Mejor conocido en su natal Rusia como el Ciclón Rojo, Sankiv es una montaña viviente de músculo que lucha contra osos por diversión. Su primera aparición fue en Street Fighter 2 con su clásico movimiento Spinning Piledriver. El B-Skill de Sankiv le permite recibir dos golpes sin ser derribado. Su B-Trigger atrae al oponente hacia él y hace que su B-Skill sea más potente. Antes de que comiences a utilizar el trío de llaves de Sankiv debes hacer que el oponente tenga miedo de usar sus ataques normales. Su cabezazo de pie en particular es muy efectivo para vencer ataques normales y hacer combinaciones de gran daño. Empatado con Beardy, con la cantidad de vida más grande del juego, Sankiv puede permitirse recibir unos cuantos golpes para tratar de encerrar al oponente. Y aunque perdió su poder especial de mano verde y su salto en Street Fighter V, su agarre aéreo Borch Dynamite le permite proteger los cielos rusos como nunca antes.